... Ministro Ricardo Casal, ¿el motivo de esta reunión con directivos de entidades bancarias? Es una reunión de trabajo con todas las áreas de seguridad de bancos públicos y privados para establecer un programa de trabajo coordinado con la nueva unidad de prevención bancaria de la policía, que son policías especializados en la prevención bancaria con motocicletas y toda la logística necesaria para estar aprestos en los microcentros y en las zonas bancarias. Y bueno, a partir de hoy se marcó una agenda de trabajo y fundamentalmente hicimos hincapié en el tema de poder evitar el traslado de dinero físico en el tema de escrituraciones y transacciones económicas y una de las cuales fue el motivo de conversación de ver cómo se disminuyen los costos financieros de transferencias interbancarias para que pueda el ciudadano transitar libremente y hacer una operación comercial sin necesidad de llevar el dinero. La unidad de prevención bancaria ya está funcionando en todo el conurbano y lo que queremos hacer es una interfase de comunicación entre bancos y policía, además del 911, para que cualquier riesgo que haya con tema bancario se comuniquen directamente con la unidad de prevención para que acudan aún más rápido que lo que acude un patrullero.